Buenas tardes a todos, aquí estamos con Dolores, la segunda toma, que se va a su casa. ¿Hace cuándo te operaste la astenosis? No hace ni 24 horas. Ni 24 horas. ¿Cómo estaba antes la piernita? Antes no podía ni andar. No podía ni andar, ni de noche dormí me dijiste. No, dormí nada. Bueno, ¿ahora cómo estás? ¿Te duele la pierna o algo? La pierna no me duele y dormí, he dormido esta noche muy bien. Muy bien, ¿estás contenta? Súper contenta. Bueno, como ya dije en el video anterior, que no salió, no sé por qué, ella fue intervenida de una astenosis lumbar hace menos de 24 horas, tenía como un callo muy grande de ligamento, muy gordito, que a través de una incisión de 3 centímetros, utilizando el microscopio, limpiamos por completo, quedó libre, muy libre tu raíz, muy libre todo. Es una intervención quirúrgica que favorece la rápida recuperación del paciente, como está Dolores ahora, no es muy agresiva, y ella se va a su casita. ¿Estás contenta? Contentísima. Así está, eso es lo que yo quiero. Un beso a todos, nos despedimos. Adiós. Chao. Ahora sí me salí.